Papi, yo quiero saber desde la primera tirada de perros quién fue, ¿fue ella o fuiste vos? Fue Melina. A lo bien. Sí, obvio. Pero cuando la saqué a bailar me empezó a decir, que una foto, es que un video pa'l bar, que yo no sé qué. La más vieja. Tan básica, tan básica. Me lo reto un pulso. Mire cómo reventar un codo. Iniciando con la sección de entrevistas en mi canal de YouTube, solo les vamos a traer personas importantísimas del ámbito nacional e internacional. Hoy les tengo un invitado bien interesante. Las niñas que están suscritas a mi canal van a temblar porque se viene Mateo Carvajal. Bueno, mi gente de YouTube, hoy estamos con una superestrella. Mira, el hombre es más difícil. Este man parece el locutor de radio, muchachos. El hombre más difícil de contactar que el presidente duque, parece eso, es una cosa horrible. Mateo, ¿por qué vos tan agrandado, Mateo? No, es que vos no me decís las fechas, vos no cuadras cronogramas. Vos sos un entrevistador muy, muy, muy empírico, muy olímpico. No hay caché, no hay caché. No, aquí. ¿Gaza, producción, productor? No, no, no. Si vieran el equipo de producción, no. En vocal, productor, por favor, Sander. No te das tristeza, vea eso. No, no. Papi, bienvenido a mi canal de YouTube. Es un placer, hombre, Mateito. Muchísimas gracias. A ver cuánto nos conocíamos ahí por redes sociales, pero nunca nos habíamos pillado. Sí, hace como 12 años ya. Cuando yo todavía era como una niña. Pero ahí. Ya estás grande, ya. Ya me desarrollé, ya me llegó y todo. A ver, ya. Ay, guarpa y todo. Se la perfila y se la embetuna. Este man está muy grande. Se la embetuna todavía. ¿Qué más, papi? Papi, ¿cómo ha sido tu vida después del desafío? Yo creo que a uno le cambia demasiado la vida después de ganarse un Realidad. Tanto, sigue siendo... No, mentiras, es un cambio radical. Después de ese día, todo es distinto. El cariño de la gente es como lo que uno más destaca de toda esta experiencia y ahí seguimos dándole. Papi, vos estabas dentro de ese reality y, bueno, uno espera siempre ir a levantar a alguna niña o algo así. Pero levantarse al amor de la vida de uno, a la que va a ser la mamá de los hijos, eso, ¿cómo fue, papi? Yo quiero saber desde la primera tirada de perros, ¿quién fue? ¿Fue ella o fuiste vos? Fue Melina. A lo bien. Sí, obvio. Meli, desde que me vi... No, mentira. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cómo fueron tus trucos? No, la primera vez que yo la vi, yo no sabía que ella iba a estar ahí presentando eso. Por eso ganamos una prueba y fuimos a la playa donde ella estaba de anfitriona recibiéndonos y apenas abrió esa compuerta. Yo dije, uff, 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 ¿qué es esta monita? Va a ver la mamá de mi primer hijo. Así la visualicé en 10 segundos, me casé con ella y tuve tres hijos. Ya tenemos uno. ¿Y cómo fue el acercamiento? Porque romper el hielo es difícil, no crean muchachos. Sí, pero era muy difícil por los temas de la producción y los participantes con la gente de producción. Ahí no podía haber contacto ni relación de ningún tipo. Pero afuera, no sé, se dio y estuvo chévere. Este más se llevó los 600 millones de pesos y se llevó la presentadora, Farsi. Muy de buena. O sea, donde yo tuviera la mitad de suerte en el amor que tiene este más, no yo ya estuviera a casa. Mamá, te me ha ido mal. O sea, ¿qué hacemos? Yo creo que ya es hora de llamar a la pareja o qué. ¡Felipe! ¡Felipe! Venga. No, pero recibamos este más con un aplauso. ¡Un aplauso para Pipe G! Él es Pipe G, Felipe Orde. Estamos hablando de la estabilidad emocional y de levantar niñas. Entonces, Pipe, ¿cuánto llevas con tu novio ya? Mucho, ¿no? Dos años. ¿Dos años? Es una relación hermosa. ¿Cierto? No, yo mis problemas y cuando yo quiero mejorar en mi relación de pareja, yo... Pipe, ¿qué hago? Y él siempre, él siempre tiene un detalle, tiene una palabra, tiene... Los mejores consejos. No, él es espectacular. El gurú. No, no. Vea, enfoca por favor a la novia de Pipe. Sí, no, no. Sí, usted sabe que sí. Pipe. No está colaborando. Pipe, ya Mateo me contó cómo se levantó, Melina, vos cómo te levantaste a Paula. Es que ella tenía un bar. Ajá. Y entonces yo un día estaba con unos amigos allá y ella me sacó... Yo la saqué a bailar. Tuvo que estar borracho, Pipe, para sacar... Tuvo que estar... Tuvo que estar muy borracho, Pipe, para tomar la iniciativa y ir a sacarla a bailar, ¿o no? Papi, yo también. Pero cuando la saqué a bailar me empezó a decir, que una foto, es que un video para el bar, que yo no sé de qué... ¡Ah, la más vieja! Ay, no, papi, la más vieja. Tan básica, tan básica. Dices, qué básica. Y vos, ¿qué hiciste? No, yo normal, yo le dije que bueno, que después cuadrábamos. Pero entonces... Agrandado, Pipe agrandado, ¿no? Pipe agrandado. En el bar vendían unas peceras que tienen esos gusanitos de gomas. Entonces yo me iba a palabar y le decía que me diera gusanitos. Y entonces en una de esas le dije que me lo diera boca a boca. ¡Ay, este man! ¿Apuntaste? ¿Apuntaste? ¿Apuntaste, papi? ¿Apuntaste? No. Es que es muy... ¡Marica! Es muy coquetón. Yo llegué... Yo llegué esperando que me dijeran que no. Y me dijeron que sí. No, no, no. Es muy coquetón. Fui buscando cobre y encontré oro. Papi, no. Eso es copia y pegue. Ya sabe. Gusanito de trin, boca... Y después se fueron por otro gusano y a vuelta ya después. Después se le comieron el gusano a... A Orbi. Ven, papi. Por lo menos yo... ¿Yo que hago deporte suave para todas las personas que están viendo? A ver. Suave, mira, mira, mira. ¡Ay! ¿Bien? No, no, papi. ¿Ah? ¿Hay nivel? No, no. Eso... Hay mucha buena alimentación. Si este pelado está bien, buena manera. Papi, ahorita como el YouTube es de retos y todo eso, si usted le da, lo reto un pulso. Oiga, Orbi, yo soy el juez. ¡No! Usted. Orbi es el juez. ¿Acepta o no acepta? Ay, papi. Yo digo que acepte. Pero si apostamos plata... ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto tiene? Como dos lucas. No, si me ridiculiza, al menos quitémosle la plata. Pero obviamente me vas a ganar. ¿Cómo así? Soy el ganador del desafío superhumano. Lo que pasa es que tengo una lesión en el codo. Tengo una lesión en el codo. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira. Pero hágale pues, no, ya, hágale. Ya, listo. Ay, Dios mío, que me... Mami, lo siento. Creo que voy a perder, te voy a decepcionar otra vez. He perdido todos los retos en mi canal. Mire cómo reventar un codo. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Yo cuento, ¿listo? Uno, dos, tres. Ay, no, qué pereza me va a ganar. Ey, deja de ser creído. Pero espera, espera, espera. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No, vos. ¿Vos? ¿Te ha pasado algún cacharro? Porque es que debe ser muy difícil tener una novia tan linda. Y que vayan y a todos lados. Ey, yo, bebé, venga, usted qué. No, no, tiene que... Ay, parce, hay que reconocer. Meli es una mamacita. A todas partes donde llega la miran. Pero es una mujer súper firme. Y, parce, pues si está con uno, hay que darle como ese... ¿Beneficio de la duda? No, ese plus. Y es una gran mujer. Bien, papi, muchísimas gracias, hombre, por estar acá. No lo soñó, Orbi. Ve, por favor, enfoca a la pareja. Mira, es que son muy unidos. Muy unidos. Son muy unidos. Ve, abrazala, pues, Orbi. Chupale trompa. No, chupale trompa, Pipe. Piquito, piquito. Ah, mirá, gracias, hombre, viejo, Matthew, por estar aquí en mi canal. Y ha sido un placer ya pillarte en persona, papi, no me pierda tanto, pues. Hágale, parcero, y muchas gracias por la invitación. Chau. Amaboso, hombre. Chao. 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 Bueno, eso fue un poco de la vida de Mateo Carvajal, el ganador del desafío Superhumanos 2016. Si ustedes quieren ver a su artista favorito aquí en el canal de YouTube, por favor, déjenlo en los comentarios. Y nosotros, Sander y yo, haremos lo posible, lo imposible, por entrevistar a esa persona. Muchísimas gracias por ver mi contenido. Los invito a que se suscriban absolutamente a todas mis redes sociales, que lo que se viene es candela y sorpresas, muchachos. Cris Pasquel en todas. Hasta una próxima oportunidad, mis niños.